¿Qué tal, Jonas? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Tengo una pregunta, ¿cómo detectamos la necesidad y el problema de la contraparte en una negociación? La necesidad es algo simple, la gente siempre te va a decir la necesidad, lo que necesita. El tema está, hay una pequeña línea entre lo que la persona necesita y lo que la persona está dispuesta a comentar sobre por qué necesita eso. Ese por qué la persona necesita es el problema que él tiene o que ella tiene. ¿Por qué nos interesa tanto esto? Porque cuando nosotros descubrimos cuál es el problema, nosotros podemos empezar a trabajar. Ese por qué podemos estudiar, podemos ayudarlo a él a que resuelvan ese. La negociación es resolver problemas. Todos negociamos para resolver un problema. Yo resuelvo un problema porque vos tenés un recurso, vos tenés un servicio, vos tenés algo que a mí me sirve. Si no, no habría ninguna necesidad de negociar. La necesidad, yo tengo una necesidad de una casa. Es una necesidad, pero yo te puedo ofrecer una casa de 10 mil dólares cuando te puedo ofrecer una casa de 10 millones de dólares. Entonces, explícame. Se dice, ¿por qué querés la casa? Entonces, ahí empieza, sí. Cuando vos sabés que la persona quiere una casa porque quiere tener una casa más grande o que quiere que sea mejor que la casa de la suegra, ¿no? Hay un tema de ego ahí o que es mejor, entonces vos te das cuenta y bueno, ¿cuánto vale la casa de la suegra? Quiero tener una casa más grande porque quiere estar cerca de la playa. Cuando uno empieza a entender esa parte es cuando uno puede realmente ver cómo hacemos sinergia. Y mucha gente, desgraciadamente, muchos negociadores ofrecen y hablan y el otro ni entiende de lo que está hablando porque no lo dejó hablar. Nunca asumas cuál es el problema del otro. Tenés que entender, tenés que escuchar. Cuando uno entiende la necesidad, en la segunda etapa, en la propuesta uno puede dar una propuesta personalizada. Puede entender bien y puede dar una propuesta, por ejemplo, de que si una persona quiere una casa y quiere una casa por los perros, le puedo ofrecer una casa como un patio más grande o algo así y no es una propuesta fría. Toma esta casa que es cualquier cosa. Exacto, exacto. Tenemos que buscar eso. Hay que trabajar ahí. Es muy, muy importante esa parte que estás diciendo. Y ahí tenemos que identificar, tenemos que ver, tenemos que avanzar en eso. Mucha gente da propuestas por dar propuestas. Y eso es pérdida de tiempo para ambos. Tenemos que escuchar y ahí es donde es bueno escuchar y hacer preguntas con empatía. Hacer preguntas para que la persona capte. Y que la persona, cuando vaya a dar una propuesta, se sienta que la entiende. Claro. Porque eso es una cosa buena. ¿Por qué a la gente le cuesta negociar? Muy buena pregunta. A la gente le cuesta negociar porque van a la negociación a escuchar lo que quiere el otro y como no están preparados, van y hablan de lo que ellos tienen. A ver si se pega. En el segundo, vos tiras algo a ver si se pega. Si pega bueno y si no pega. Entonces, muchos vamos sin ser profesionales a ir a escuchar, a ir a entender, a ir a generar sinergia. El otro problema es que vamos a negociar a hacer más que el otro. Nos creemos que la negociación es una batalla. Vamos a negociar para pegarnos, para pegarle al otro, para demostrarle, para mostrar poder, para mostrar esto. Y es uno de los grandes errores que nos limita. Y muchas veces hay ego, todos tenemos ego, pero cuando el ego juega en contra nuestra es lo peor. Entonces tenemos que manejar, tenemos que construir eso para que nos deje negociar. Y uno de los principales problemas que yo te diría que el tema de la negociación es que la gente no la vea la negociación como un elemento en el cual vos podés obtener mejores cosas. Por ejemplo, si yo tengo una pequeña empresa y compro y vendo. Entonces, si yo compro y vendo, yo puedo inteligentemente decir, bueno, voy a dedicarle todos los días a aprender a comprar mejor, porque me doy cuenta que la compra es lo que me hace la diferencia. O voy a dedicarle a todos los días a cuando alguien me pide mostrar algo, que sea parte de mi entrenamiento, mostrar y enseñar y trabajar con la gente. Por eso yo estaba viajando por Argentina, y para mí culturalmente un gran impacto cuando voy a Argentina, cuando uno le pide a la gente para ver cosas, se enojan. ¿Lo vas a llevar o no lo vas a llevar? Claro, cuando estás acá en Estados Unidos, la gente quiere que le pidas, y saben que a lo mejor no lo llevas. Lo llevas o no lo llevas, no le interesa, es la parte de la práctica, la parte de que si vos me mostrás algo, me pueden hacer preguntas, yo te estoy mostrando, te puedo preguntar. Entonces, volvemos al tema que me hacías recién. Vos me decís, ¿cómo vemos el tema de la necesidad y el problema? Justamente, si vos me pedís mostrarte, y yo te muestro, te muestro esto, te muestro, mirá estos iPods, estos iPods, te muestro esto, yo ahí te tengo uno a uno, y empiezo a hacer preguntas. ¿No? ¿Para qué? Para conocer tu problema. Pues yo conozco tu problema, es como, ahí yo puedo cerrar la venta, puedo cerrar. Es un tema, como un problema cultural que hay en Argentina, de que es tener mucha razón en que, por ejemplo, vas a comprar a un local de zapatillas, querés comprarte unas buenas zapatillas, y te empezás a probar, y le preguntás, y le preguntás, y llega un momento que se lo empiezan a tomar a mal. No entienden que es parte de vender eso, que es parte de poder ayudar a la contraparte, de que te están vendiendo a vos. Y hay que ser generosos, para que, por ejemplo, en mi caso, cuando voy a comprar unas zapatillas, me sienta comprendido, me sienta que me entienden, hay que ofrecer a la gente cuando estás vendiendo, hay que mostrar. Exacto, sí. Y vos te das cuenta que no todo el mundo, hay empresas en Argentina que le van muy bien, ¿no? Y he comprado un montón de cosas, ¿por qué? Porque enseguida, enseguida la persona se abre, muestra, te deja tocar, te deja esto, mientras deja esto, te hace preguntas, de dónde sos, qué haces, qué te dedicas, cuánto hace que te fuiste, qué esto, qué lo otro, o cómo lo ves, el dólar está, esto, te hacen preguntas, el tipo se dio cuenta, me dijo, qué esto, qué lo otro, me hace pensar sobre la transacción, me muestra que es barato, ¿no? Entonces, inteligentemente, y me lleva. Y yo compro tranquilo, compro contento, no es que me esté engañando, para nada. Me está ayudando a decidir. Claro, o sea, así que recalcamos el punto de que hay que ser generosos y no ser fríos ni duros cuando estás vendiendo. Ya sea que tengas un local físico o que estés dando atención al servicio online. Claro. Ok, listo. Sí, excelente. ¿Cómo desarrollamos la empatía? Es clave que empecemos a trabajar, empecemos a buscar tener empatía. Porque hay gente que no comprende. ¿Cómo podemos desarrollarla? La podemos desarrollar con tus padres, con tus padres. ¿Por qué te dicen que no? Entonces, uno trata de comprender. Tu hermano o tu hermana te dice esto que el otro. Y explícame más. ¿Por qué? Pero yo estoy desarrollando empatía sin juzgar. Hay gente que le cuesta comunicarse con otras personas, por eso tienen problemas de empatía. Pero si ellos empiezan a trabajar y empiezan a verlo, ellos empiezan a mejorar en eso. Y si nosotros podemos construir esa parte, si nosotros podemos hacer que ellos avancen, que ellos trabajen, que ellos nos entiendan, es cuando mejor nos va. Por eso, la construcción de la empatía es tratar de empezar a escuchar mejor, sin juzgar, sin impresionar, y ayudar al otro a que se siente entendido. En cualquier parte. Y también, claro, poder ponerse en el lugar del otro es esencial en cualquier ámbito de la vida. Es totalmente necesario. No lo tomen ya como una negociación. Tómenlo como que en su vida diaria van a tener que cotidianamente enfrentarse a situaciones en las que van a tener que ponerse en los pies de la otra persona y tomar una decisión. Y ustedes van a tener que ser empáticos. Porque la empatía los va a llevar a lugares mejores. Ustedes no van a poder lograr nada sin satisfacer a otra persona. Tienen que constantemente poder estar ayudando a otra persona. Así que desarrollen la empatía constantemente, todos los días, vean comportamientos, o sea, vayan viendo comportamientos y analicen cómo ustedes reaccionarían a eso. Abran la cabeza y piensen y pónganse en el lugar de la otra persona. Eso es un punto muy resaltable. Bueno, ahí te digo, ahí te corrijo algo. Decilo, nosotros debemos abrir la cabeza y cosas. Ahí está. Si yo te digo, abran la cabeza, estoy siendo poco empático. Si yo te digo, abramos la cabeza y entendamos, ahí vos me estás ayudando a mí a decir, oh, él tiene razón, sí, abramos. Por más que vos me estés diciendo a mí, por más que vos me estés diciendo, abrí la cabeza, cabeza. Abrí la cabeza, ¿viste? Aceptá más gente, aceptá que hay gente de distinto color, aceptá que hay gente de distinto color, no tenemos que estar juzgando. Somos todos seres humanos, todos nos merecemos lo mejor, todos nos merecemos dignidad. Pero el hecho de que hayas usado ese plural y que no te pongas en distancia, me va a ayudar a mí a sentirme entendido. Sí, totalmente. Seguimos con el siguiente punto. Bien. ¿Cómo nos preparamos para una negociación? Bueno, la preparación la necesitas, hay 10 preguntas claves que podés poner el link acá debajo para que la gente vea. Claro, esas 10 preguntas son claves. Hay preguntas que te hacen entender a dónde estás, por qué estás, a dónde querés llegar, cuáles son las dificultades con las que te vas a topar. Y esas 10 preguntas te las haces en cualquier tipo de negociación, porque lo que vale acá es la respuesta que vos tengas a esas 10 preguntas. Y armarte esas 10 preguntas, poder contestar esas 10 preguntas, lo que va a generar es que vos bajes los niveles de ansiedad que tengas antes de ir a una negociación, comprendas qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes, qué es lo que vas a preguntar. Y cuando el otro está hablando, vos vas a ir escuchando y vas a ir interpretando si eso encaja con lo que vos estás planeando y con lo que vos querés. Por eso, nunca vayas a una negociación para ver lo que el otro quiere. Acá en Estados Unidos, más del 57% de los americanos no se preparan, no se preparan. Van y se preparan como pensando en lo que el otro quiere, más o menos, y porque ya vienen con experiencia. Entonces, más y más y más la gente está dedicándole tiempo y es lo que mejor les va. ¿Por qué? Porque yo me preparo, yo sé lo que yo quiero, sé lo que no sé de vos, sé lo que esto. Entonces, en cuanto vos me das un silencio, yo te puedo hacer una buena pregunta, puedo entender, y yo estoy más preparado para cuando vos me ofrecés algo, yo no tengo que hacer todo un procesamiento, es lo que yo quiero o no, déjamelo pensar. No, vos me ofrecés algo y yo ya sé, vos me estás ofreciendo 10 y yo dije, bueno, con 8 me alcanza. Y vos me estás ofreciendo 10 y digo, sí, mirá vos, sí, me interesa, podemos hacer un negocio, podemos cerrar. ¿Qué más necesitarías vos de mí? Porque ya estamos cerrando. Pero claro, a ver, 10, ¿es bueno o no es bueno? Y después, sí, 10 es bueno porque yo estaría dispuesto a recibir 8. Te hago perder tiempo, hago perder tiempo. Por eso siempre, los mejores negociadores es la gente que se prepara antes. ¿Cuánto te preparas? Baja esa hoja, conteste estas 10 preguntas y prepárate. Si tenés una negociación de una hora, prepárate por dos horas. Muy bien. ¿Tenés algún secreto para negociar o cerrar una negociación? Un montón de secretos. Y los podés ver en el canal mío de YouTube. Un montón de secretos, pero excelente. Muy bien, muy bien. Claro, un montón de tips. Yo creo que, si yo tengo que hacer un resumen, yo tengo que decirte, mira, Jonathan, el gran secreto es que no hay un PDF, no hay un video, no hay algo mágico que con eso vas a aprender todo y te va a ver bien. El gran secreto está en que vos tenés que identificar tu propio proceso. La gente que tiene un proceso, la gente que entiende, la gente que trabaja siempre. Ponerle que yo tengo una empresa de transporte, llevo y traigo gente. Si yo analizo, si yo pongo y veo, bueno, cuál es mi proceso de comunicación con mis clientes, cómo lo hago, cómo identifico la necesidad, cómo identifico el problema, cuáles son las preguntas para las cuales yo me identifico, hacia dónde van, qué tan apurados están, cuáles son esas preguntas que yo hago y que a mí me ayudaron a hacer una mejor propuesta. Porque el horario mío cambia, depende cuánto tiempo voy a estar en el transporte, voy a estar transportando a esta gente, o yéndolos a buscar. Entonces, yo puedo identificar cosas y en base a eso, yo pre-armo mi negociación y eso me va a ayudar a obtener siempre mejores resultados. Porque acuérdate, el otro te escucha y cuando nosotros estamos y empezamos a dudar, el otro enseguida se cree que lo que él tiene que hacer es apretarme más para que le dé. Por ejemplo, para hacerlo bien, bien claro, si yo te digo, mirá, vos me decís, che, Pablo, ¿cuánto me vendes estos Airpods, Pablo? Yo digo, no, están bárbaros, qué sé yo, qué esto, qué lo otro, y yo te digo, che, mirá, al menos de 100 dólares no los vendo, podríamos hablar. Y yo agarro y miro así y digo, no, 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 tengo que pedir 130. Bueno, no, 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 tengo que pedir 130. Y vos me decís, pero al menos de 100, te doy 100. 101 te doy, y me tienes que vender. ¿Entendés? Y entonces vos vas a decir, no, no, te tengo que vender a 130. Pero como yo ya puse un precio, yo ya hablé, yo ya dije 100. ¿Vos qué vas a hacer? Por más que te diga 130, ah, bueno, listo, te doy 100. Te doy los 100. No, 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 130. No, 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 te doy 100. Te doy 105, Pablo. Al menos de 100 no lo querés vender. Ya dije algo. Entonces, ese es el gran problema de la gente que no se prepara bien. Habla, habla gansadas, habla cosas que no están bien. ¿No? Y cuando habla, lo hace dudar al otro. Entonces vos vas a decir, no, viste, no te lo compro. Viste, pero vale 210. Y vas a decir, no, no te lo compro, ¿por qué no? Entonces, vos ya perdiste la noción de lo que vale y el valor que te estás llevando. Y empezás a ver lo que yo dije, el error que yo cometí. Y esto pasa muy seguido. Ambos podemos cometer un error y el otro no lo va a ver como un error. Va a ver como un error no seguir presionando y no seguir tratando de obtener lo que yo dije. Entonces, ahí tenemos que ver. Esos son los grandes valores. La gente que negocia, por ejemplo, esa persona que se prepara, que sabe, y sigue ese proceso, estudia ese proceso, se da cuenta y va a tener mejores respuestas, mejores preguntas, mejores afirmaciones. ¿Para qué? Para llevar a la persona toda negociación a la larga. Es una historia. Es una historia entre ambos, donde tenemos un protagonista, vamos y venimos, interactuamos, y es una historia, es una pequeña historia de nuestras vidas. Una hora, dos horas, a veces son meses que hay interacción para obtener. Entonces, tenemos que ser inteligentes en cómo llevamos adelante ese proceso de negociación. ¿Te sirvió? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, si quieren, tengo dos preguntas más, pero les quería reclacar una cosa, que es que si quieren ver un buen proceso de negociación, la empática historia persuasiva. Es un método increíble de negociación. Vamos para la siguiente. Exacto, exacto. Déjame aclarar eso. Está excelente lo que decís vos. Empática historia persuasiva. La buscan en YouTube. Empática historia persuasiva. Que les ayude a ver. El método. Son tres etapas. Uno tiene que pensar así. La etapa de comprender. Tenemos que comprender. La etapa de planear. Y la etapa de cerrar. La gente, por lo general, me gusta lo que decís, porque la gente, por lo general, piensa en cerrar. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿En cerrar? ¿En qué precio me voy a llevar? ¿Cuánto me voy a llevar? ¿Lo compro a 100 o no lo compro? Es lo que yo quiero saber. Pero no es así. El buen negociador sabe eso. Pero en vez que lo ataque la ansiedad, ¿lo ataque qué? El profesionalismo. Y entonces, no, yo voy a comprender. Y cuando uno comprende, yo estoy negociando para llevar gente de acá a tal lado. Y si a mí la ansiedad no me ataca, y busco, y analizo, lo veo, lo entiendo. Yo después comparo esas respuestas con otros. ¿Por qué? Porque uno estaba pensando en el resultado. La gente que piensa en el resultado pierde la visión de lo que pasa. A mí me pasó. Yo cuando estaba, cuando yo empecé a dar cuenta en las negociaciones y estudiando, cuando yo pensé, dejé de preocuparme por el resultado, y empecé a preocuparme por el proceso, es cuando todas mis negociaciones empezaron. Cuando, viviendo acá en Estados Unidos, sin un peso, sin un dólar, diríamos, logré ser socio de la empresa para la que yo trabajaba. Justamente, ¿por qué? Porque me empecé a preocupar por el proceso, no por el resultado. Los resultados es cuando hacemos un buen proceso. Si no, pregúntale a Messi. ¿Qué es lo que hace Messi? Messi tiene su proceso de patear. Tiene su proceso de atacar. Por eso él obtiene muy buenos resultados. Muy bien. Bueno, claro. Entonces, queríamos recalcar en este punto la importancia de no centrarse en el resultado, lo que va a pasar, sino en el proceso, de prestar atención y de concentrarse en el proceso, no en el resultado, porque el resultado te va a dar ansiedad, no te va a dejar estar tranquilo, vas a estar nervioso, como que te va a pesar la cabeza cuando estás negociando. Así que, concéntrate en el proceso, en lo que vas a hacer, en cómo se va a llevar a cabo. Perfecto. ¿Cómo planteás una negociación? Lo planteo en base a un marco, ¿no? Estudio el marco que voy a plantear, porque cuando yo estoy preparándome, hago alguna propuesta, llevo ya alguna propuesta en borrador, y en base a esa propuesta en borrador, va a ser el marco que yo voy a poner. Y es distinto que yo te diga, mira, negociemos y apóyame en esta negociación a que vayamos a, como le pasó a George Bush, a las Naciones Unidas, después que atacan en septiembre del 11, el 11 de septiembre, después que atacan acá, George Bush fue a Europa y dijo, apóyame, apóyame, y era una negociación importante, apóyame para ir a liberar al mundo de estos terroristas. él no dijo, apóyame porque quiero ir a matar a toda esta gente que mató mi gente. Porque, ¿cómo es? Imagínate, yo te digo, che, apóyame porque quiero asesinar, quiero tirar tiros, a matar a toda esta gente que mató a los... En cierta forma, es lo mismo. En cierta forma, eso es lo que estaba pidiendo. Autorización para ir a matar a la gente que mató a la gente acá en Estados Unidos. Pero, el marco fue, luchemos por la libertad del mundo, la gente tiene que estar libre, no puede ser que esto suceda. Entonces, ahí es donde se da. Y dejame que comparta esto. Acá tenemos comprender, la primera etapa, comprender, planear y cerrar. Para todos, busquen empate y estudiar persuasión y comprender. Acá, en esta parte de la propuesta, cuando yo me estoy preparando para la propuesta, acá, hay algo en mi libro donde yo te explico en la propuesta cómo nosotros hacemos el marco. ¿Por qué? Porque, cuando yo escucho la necesidad y el problema del otro, yo ahí, cuando yo te doy la propuesta, yo tengo que marcarla en base a qué? En base a lo que escuché de tu problema. Una de las grandes, las grandes dificultades de los novatos negociando es que ellos dan propuestas sin escuchar el problema, sin entender cuál es el problema del otro. Y ahí es donde fallamos. Yo tengo que dar una propuesta en base a qué? En base a el problema que tiene, la autoridad que yo tengo, la empatía que yo le pongo, y el profesionalismo en el cual yo te estoy llevando. Por eso que tengo que planear. Y después, obviamente, en toda negociación tenemos que cerrar. Bárbara, excelente pregunta. Muy bien. Bueno, las preguntas ya estarían finalizadas. Te quería preguntar la última, como muchas personas tienen problemas con, por ejemplo, con un organismo descentralizado como Afip, Arba, ¿cómo planteás o cómo llevas a cabo una negociación cuando tenés una deuda con un acreedor? ¿Hay algún tipo de método que va a ayudar a la gente? Sí, totalmente. Y estamos continuamente, estaba nosotros el año pasado hicimos una negociación muy grande para una gente de unos venezolanos que tenían una empresa en México acá con el IRS, con el Afip. ¿Cómo son esos tipos de negociaciones? Primero, tenemos que verificar todo, tenemos que, como ellos se manejan, son instituciones públicas, necesitamos acomodar todo, y tenemos que enmarcarlo de forma tal que la otra parte se da cuenta de que hay una asfixie impositivo o cómo vas a lograr algo mejor si nosotros cerramos este acuerdo. En mi libro, Nunca temas negociar, yo te cuento, hay un capítulo donde yo negocié para el lo ayudé a negociar, yo no negocié, lo ayudé a negociar, era la persona que hacía el trabajo en Excel de la Renault Argentina, lo ayudé al CEO de la Renault Argentina, estaban negociando la parte justamente de impuestos, porque el gobierno de Córdoba le estaba cobrando demasiados impuestos a la automotriz y eso la asfixiaba, entonces la automotriz ya estaba planeando irse de Córdoba, entonces si bien los políticos en ese momento ellos creían que podían pedir más porque había conveniencias de que ya estaba la planta, pero a ellos estaban muy dispuestos a ir, entonces qué es lo que hacía, qué es lo que hizo este CEO de la Renault, él le demostró el problema que iban a tener al futuro y esto es algo muy importante que lo escuches y que lo escuche tu gente, nunca negocies con una entidad de estas si no podés explicar cuál es el problema que van a tener ellos a futuro porque vos me podés a mí yo pague 100 dólares por año de impuesto o por mes de impuesto vos me podés a mí destruir y que yo te deba el dinero pero nunca vas a sacar un peso más de mí entonces a la AFIT qué le conviene le conviene que yo le debo 100 dólares pero voy a estar pagando en una forma en que me ayude y sí yo reconozco esto reconozco mi deuda reconozco que hice mal tal y tal cosa pero ayudarlos a que ambos podamos crecer es uno de los grandes temas de que nunca hay que asfixiar al otro a no ser que estés dispuesto a eliminarlo o no entonces eso y todo es negociable la gente se cree que no es negocial la gente se cree que porque son entidades grandes no el tema en cómo entras cómo lo buscas cómo haces y el tema también hay veces que hay que buscar situaciones no ortodoxas viste que lo normal es que me atiendan a veces a veces por una situación te presentas en quiebra presentarse en quiebra es una con creadores esas cosas por ahí son son mecanismos para llamar la atención a alguno ¿no es cierto? para que nos sentemos a hablar ¿estás sirvió? sí sí muy bien bueno Álvaro gracias al contrario gracias a vos es muy importante trabajar día a día en esto fundamentalmente tenemos una pasión y en el desarrollo personal es clave la buena comunicación no hay desarrollo personal sin buena comunicación con otras personas nadie se desarrolla personalmente como una persona siempre estamos como individuo hacia el otro si bien cada uno es responsable de nuestro propio cuerpo nuestro propio individuo y que es muy importante ser muy cuidadoso tenemos que proyectarnos con nuestra comunidad ya